En las horas más tranquilas de una primorosa noche Tuve existido aquel reproche que durante nuestra vida No tuve recordación que para orlar los sabores Un pequeño ramo de flores no tiene comparación Yo te di ramos enteros de esperanzas e ilusiones Porque las más bellas flores estaban en tu hermosura En tu canto y de locura y en tus ojos soñadores Y ellos fueron los primores donde quedé prisionero Yo te di ramos enteros de esperanzas e ilusiones Porque las más bellas flores estaban en tu hermosura En tu canto y de locura y en tus ojos soñadores Y ellos fueron los primores donde quedé prisionero Yo nomás pensé en las flores que estuvieran vivas siempre La gente aquí de tu vientre de tus divinos amores Y en el mar de robergen que florecía en tu seno Seis ramos enteros de esperanzas e ilusiones Yo te di ramos enteros de esperanzas e ilusiones Porque las más bellas flores que estaban en tu hermosura En tu canto y de locura y en tus ojos soñadores Y ellos fueron los primores donde quedé prisionero Yo te di ramos enteros de esperanzas e ilusiones Porque las más bellas flores que estaban en tu hermosura En tu canto y de locura y en tus ojos soñadores Y ellos fueron los primores donde quedé prisionero Y ellos fueron los primores que estaban en tu hermosura Y ellos fueron los primores que estaban en tu hermosura